Hoy es un día perfecto, pero mañana mucho mejor. ¿Y por qué? Bueno, señores, ya mañana estará disponible en todos los cines de la República Dominicana la película La Trampa. Ayer se llevó a cabo la premiere, en donde hicieron una rueda de prensa, los medios de comunicación estuvimos por allá, dando a conocer todos los pormenores. Y déjenme decirle, pudimos verla y disfrutarla. Y, señores, sin desperdicio, el elenco que tiene y también toda la trama de esta película La Trampa. Bueno, lo bueno es de todo esto que el cine de la República Dominicana sigue avanzando, sigue creciendo. Y en esta ocasión, dándole y abriéndole las puertas del cine a talentos que realmente nos identifican como cibaeños. En esta ocasión, nuestra amiga y hermana, Claribel Adames, La Loba, está ahí en este elenco. Ahí también vemos a Franklin Romero Jr. Todos son talentos que pertenecen al Cibao y que realmente es bueno verlos en el cine y ver que han traspasado y han trascendido a otras aguas. Qué bonito. Ya yo había visto a Franklin en otros escenarios de cine, pero vemos a La Loba y vemos que el cine se está abriendo para los talentos. Así es. Sin duda alguna, esta es una película que promete bastante bajo la dirección de Fran Peroso, una estrella en cuanto al cine se habla. Raymond y Miguel son como los protagonistas principales, pero todos, todos de verdad hacen un excelente trabajo. Así que mañana 11 de agosto ya estará disponible para que usted pueda disfrutarla en familia y también para que sigamos contribuyendo a las buenas nuevas en cuanto al cine se habla. La trampa, así se llama esta película que ya mañana, señores, 11 de agosto, disponible. Bueno, Dalí, ya tú fuiste a la premier, ya te la disfrutaste y ya la viste. No, pero yo no voy a la ver. Y ya la viste, pero te iba a decir que te voy a invitar mañana para que vayamos al estreno y podamos disfrutar juntas de esta superproducción. Y qué bonito ver que el cine de la República Dominicana no se deja caer. Definitivamente.